Yeah, I should hear Narcos, vacos, junkies, homeless, mansión de Cholhuán Paranoia y desorden, amalancha, animal, I just got it back Larvas se encargan de abrirte el alma Se quedan en carna, si, sienten el sarna Maya de un corazón que sangra y una mancha en casa Santiago es un demonio, otro episodio en el casino Rompo el red van con un pilo, ojo y corte pa' los niños Tranquilar el lápiz, hasta que cante el crimo Vivo mecánico big, dispara a los vampiros Depresivo drip, cielo gris, gris sin Esta ciudad no te ama a ti, ni es tu yo que imbécil Me deslizo a las obras, sobre plataformas bombas Rogaputas sobran, roban como cobran Estorban como putas después de hacer su trabajo Mi free sigue debajo el puente, junto al viejo el saco El si, vaya a seguir ausente, sigue aquí a este gato Sin firmar contrato, es un pagina de un dark hole Noxito en este plano, exilio del pantano Tu falsa nube, cristiano, el kit, lo sanamos Gracias, gramos, galaxias, rompemos Me gusta estar en el mar, por el suelo Caminar en noches de terror, dar vueltas sin sueño La legión del error, ha vuelto a hacer daño Torturando al universo como doctor extraño No compro rescato, como desato El nudo ciego y escapo un rato Siempre me salgo La balda loca está de fiesta y los niños siguen jugando Las vagas siguen flacas y el oxy sigue comiendo Trellita que no hay tupo, si hay cubos de incendio Artiguitas son turitas y viene mi pueblo infierno Prendo el perno Y más rellas garbacho, solito como Nintendo Aja, 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 aja Aja, aja, a ja, aja, 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 aja